Hola, muy buenas, bienvenidos y bienvenidas de nuevo al Rencon del Sano.com. Muchas gracias por vuestra atención. Como siempre, os agradezco el interés que sigáis manteniendo aquí en el canal, por dedicarme a vuestro valioso tiempo y por mantener el interés en ampliar información sobre salud, nutrición, medicina y farmacología. Vamos a exponer en este vídeo algunos detalles y características del bupropión, el Welbutrin o la Anfebutamona. Un fármaco utilizado para la depresión, para el abandono del consumo de cigarrillos, para el tabaquismo y también para el trastorno de ansiedad generalizada. En algunos casos, esto ya es más raro, un medicamento bastante versátil y que vamos a hablar aquí de cuáles son sus mecanismos de acción, dónde trabaja, cómo sería más interesante tomarlo y también la relación que tiene con algunos antidepresivos y antipsicóticos, porque en algunas ocasiones también se utiliza para potenciar el trastorno depresivo mayor, la medicación o el tratamiento para el trastorno depresivo mayor. Un bupropión, un Welbutrin, que está aprobado por la FDA para el tratamiento, sobre todo para aquellas personas que quieren abandonar el tabaco, el consumo de cigarrillos, está aprobado, como digo, por la FDA y se puede tomar para este propósito. No olvidéis que toda la información que voy a dar aquí, ojo, es de carácter divulgativo y no sustituye las recomendaciones e indicaciones que te haya dado tu médico. Que yo hable aquí muy bien de un fármaco o muy mal de un fármaco no significa que tú lo tomes o lo dejes de tomar. Siempre consulta a tu médico para obtener una valoración personal y profesional. Bueno, bupropión, bupropión o el Butrin, anfibutamona, derivado de las fenetilaminas y de las fenetilaminas se derivan también las feniletilaminas, como las anfetaminas. Medicamentos parecidos tenemos a la fentermina o la sibutramina, por ejemplo. Y algunas drogas de uso recreativo también trabajan prácticamente igual que muchas fenetilaminas. El bupropión o el bolbutrin es el nombre comercial, también se le puede llamar el busán, pero los nombres comerciales ya sabes que yo no me centro mucho en eso, directamente digo el principio activo y listo. La presentación galénica o medicamentosa que se haga del fármaco ya depende de cada país y de cada farmacéutica. ¿Para qué está indicado el bupropión? Está indicado para el trastorno depresivo mayor, para potenciar el efecto de algunos inhibidores de la recatación de serotonina. No como primera línea de tratamiento, hay que decirlo. O sea, si tú vas con depresión a consulta, bueno, o tú vas con una sintomatología, ojo, tú no vas con depresión, tú vas con unos síntomas. Y el médico que es humano y puede tener un error de interpretación, te dice tú tienes depresión o tienes esto o tienes tal. Que siempre le gusta mucho ponernos etiquetitas. Eso es un grandísimo error, pero bueno. Bueno, hay que tratarlo siempre de manera helística, no poniendo etiquetas, ¿vale? Que no somos carne envasada. Pero bueno, ya sabemos que para la farmacia sí. Indicado para el trastorno depresivo mayor, como digo, para potenciar la medicación que estamos recibiendo. Si estamos recibiendo a lo mejor un citaloprán, un ecitaloprán, una flosetina, estamos recibiendo una sertralina, pues a lo mejor si este medicamento no está trabajando bien del todo, pues a lo mejor nos puede indicar una dosis de bupropión para mejorar el efecto antidepresivo. También para el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Aunque no se recomienda en niños, ¿eh? Cuidadito. Y también para el tratamiento de algunas adicciones, sobre todo la del tabaco, aprobada por la FDA. Solo para el abandono del consumo de cigarrillos, solo para el tabaquismo. Sé que muchas personas, debido a la popularidad que tienen medicamentos de este tipo, lo utilizan para, a lo mejor, reducir el apetito, el tratamiento de la obesidad, controlar, a lo mejor, el abuso o la sobreingesta de alimentos, pero está contraindicado para este propósito. Y el médico nunca te lo va a recomendar con esta finalidad. Solamente aprobado por la FDA para el tratamiento del tabaquismo, para abandonar el consumo de cigarrillos. ¿Cuál es el mecanismo de acción del bupropión? Pues es un inhibidor de la recaptación de dopamina y neoradenalina. Dos catecolaminas de las que ya hemos hablado aquí en bastante profundidad. Al inhibir la recaptación de dopamina y neoradenalina ligeramente, ojo, ligeramente, hay que decirlo, vamos a conseguir, sobre todo, apagar las ganas o la... Digamos, las personas que normalmente fuman o consumen cigarrillos, ahora me voy a centrar un poquito en el tabaco, sienten la necesidad constante de darse esa dosis de placer, esa válvulita de escape. Hay que ver también, hay que gestionar muy bien las emociones, el estrés que está teniendo esa persona, siempre hay que tratar sus circunstancias, no la persona. Habrá personas, además, y esto en la práctica clínica se ve, hay personas que toman bupropión para dejar el tabaco y le funciona que te cagas las dos primeras semanas, ya han conseguido tener una buena remisión de los síntomas adictivos, no echan de menos el cigarrillo y otras personas que, aunque te tomes un kilo de bupropión, que siguen ahí con el cigarrillo y no lo pueden dejar. Normalmente no se aconseja dejarlo de inmediato. Mientras tú estás tomando bupropión, tú sigues consumiendo cigarrillos. El bupropión va a inhibir la recaptación de dopamina y la va a incrementar ligeramente en algunas zonas del cerebro, como el núcleo acumbes. El núcleo acumbes está muy relacionado, esta zona del cerebro con el premio recompensa. Esta sensación de premio recompensa que tiene el cerebro justo en esta zona, que recibe dopamina del área tendental ventral, que también está muy relacionada con el tema de las emociones, la motivación y el placer, este ligero incremento de dopamina en la zona del núcleo acumbens puede reducir la adicción al tabaco. Si tú ya estás, digamos, más motivado o estás un poquito con esa sensación de como que ya has recibido tu dosis de placer gracias al bupropión, que lo intenta mantener estable, el fármaco lo intenta mantener estable durante el día, pues no te apetece fumar tanto. Porque en muchas ocasiones no fumamos por tener la sensación de placer, fumamos porque estamos estresados, estamos hasta el gorro de alguien, del trabajo, de lo que sea, y necesitamos desinhibirnos. Recordar que esto es una pequeña dosis de fisiología neuronal. Cuando aumenta la concentración de dopamina en el núcleo acumbens por las células neuroespinosas de la médula espinal, se incrementa también la liberación de GABA, que es un neurotransmisor, ya sabéis, inhibidor del sistema nervioso central y nos produce sensación de relajación. Si habéis consumido alguna vez cigarrillos, notaréis que a lo mejor estáis en una situación estresante. Yo hablo porque, como muchas personas los he probado y como otras personas los han probado, y personas que consumen cigarrillos de manera frecuente, sobre todo esa dosis de placer que te genera al fumarte el cigarrillo la sensación de tranquilidad. Primero te produce placer, te gustito, pero luego te quedas como tranquilito. Y ya dices, venga, ya puedo gestionar otra dosis de estrés, pero primero mi cigarro y luego ya me hablas. Nos ha pasado algunas veces, primero mi cigarro y luego me hablas. O hasta que no me fumo un cigarro ni se te cura dirigirme la palabra. O yo si no me fumo un cigarro antes de entrar al trabajo, no puedo trabajar bien. Son personas que cargan con muchísimo estrés y con muchísima ansiedad, con mucha tensión. Entonces, incluso personas cabreadas o enfadadas o dispuestas mucho a exaltarse de manera fácil, que son muy susceptibles, muy irascibles a un enojo, a una discusión, a una polémica. Esas personas muchas veces ven que fumándose un par de cigarros antes de entrar a trabajar o antes de ir a una reunión o antes de someterse a una adversidad, pues el tabaco les viene bastante bien con ese sentido. Porque tiene la recaptación de dopamina. Y luego también inhibe ligeramente la recaptación de noradrenalina. Muy poquito, muy poquito, muy poquito la de serotonina y apenas actúa, apenas tiene propiedades anticolinérgicas, antimoscarínicas. Y esto, la verdad, que se hace bastante interesante para personas de edad avanzada o para evitar el tema del estreñimiento, no se potencia tanto la sequedad bucal, aunque puede parecer los primeros días. Entonces se reduce mucho la aparición de efectos adversos, que tienen a lo mejor otros antidepresivos. El metabolismo es hepático por la citocromo CIP2B6, también la CIP1A2. Hay que tenerlo en cuenta porque puede interaccionar con otros medicamentos. La vida media del bupropión es de 20 horas, sobre todo su metabolito, especialmente el hidroxibupropión. Hidroxibupropión, perdón. Y el 3-hidrobupropión, que es otro metabolito de este medicamento, que tiene una vida media mucho más larga. Además, la vida media de 20 horas que indico aquí es del hidroxibupropión. La dosis normalmente son de 150 a 300 miligramos, 300 miligramos como máximo, siempre se empieza con 150 y luego se puede ir subiendo en función de lo que nos diga el médico. El tratamiento es bimestral, no bimensual. Bimensual es dos veces al mes y bimestral cada dos meses, pero a partir de los dos meses debería suspenderse el bupropión si no ha hecho efecto. Sobre todo para el tratamiento del tabaquismo. Si yo quiero dejar el tabaco, si quiero dejar de fumar, cuando inicie mi tratamiento con bupropión me tengo que fijar una fecha junto con el médico y decir, pues mira, la segunda semana me voy a proponer, me voy a fijar como fecha que en la semana 2, en el día 13 o el día 14, voy a dejar de fumar. Tengo que ir progresivamente interrumpiendo el consumo de cigarrillos y ir bajando el número de cigarrillos que consumo. Si yo venía tomando 13 o 15 cigarros, pues ahora voy tomando 8 o 7, luego voy tomando 5 o 4 hasta que tome 2 o 1 y ya no tome ninguno. Esa es la manera ideal. Pero me tengo que fijar una fecha. Si en esas cuatro semanas no he conseguido abandonar el consumo del tabaco, el bupropión tiene que suspenderse. Porque ya su efecto terapéutico es innecesario, ya no hace nada. Si no he hecho nada las dos primeras semanas, los 15 o 20 primeros días, no lo toméis ya. Además, normalmente la dosis estable de bupropión se alcanza a partir de los 8 días, que es cuando podemos hablar fielmente de que el medicamento está ejerciendo un efecto terapéutico. Esperamos y, pasados ya dos meses, 7 o 8 semanas, ya se interrumpe el medicamento y se prueba otro método. Tengo un vídeo hablando sobre los tratamientos para dejar de fumar, aquí en el Rincón del Sano, que lo dejaré en la misma descripción, para que le echéis un vistazo. Para todos aquellos que fuméis o consuméis cigarrillos si queréis información un poquito más cercana o otros tratamientos o otras alternativas para dejar de fumar, ¿de acuerdo? En vez de utilizar un medicamento. Bien, ahora vamos a hablar del bupropión y su relación con la depresión, ¿vale? Ya hemos hablado un poquito del tabaco, de cómo trabajaría en este sentido y ahora vamos a hablar de cómo podría ser interesante para los tratamientos antidepresivos. El bupropión potencia la acción de los inhibidores selectivos de la recatación de serotonina. Ya sabéis que los IMAO y los antidepresivos tricíclicos ya cada vez se usan menos y se apuestan más por los inhibidores selectivos de la recatación de serotonina y especialmente ya por los de nueva generación como el citaloprán o el citaloprán. También tenemos la belafasina, la duloxetina y algunos otros que son los más consumidos como la paroxetina, la floxetina o la sertralina, ¿vale? La fluvoxamina o el fluvox ya apenas se usa por sus efectos adversos, así que sobre todo pensar en paroxetina, floxetina, citaloprán, citaloprán, sobre todo esos cuatro. Cuando nosotros tomamos un antidepresivo lo que buscamos es inhibir la recatación de serotonina. Para el tratamiento de la depresión buscamos inhibir la recatación de serotonina. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces esta inhibición de la recatación de serotonina en muchas personas cae la motivación. Ya sabéis que nos interesa mantener concentraciones adecuadas de dopamina en la corteza prefrontal, que es la que está relacionada mucho con el tema de la bulia o el tema de la apatía, el tema del aislamiento social, de la desgana. Nosotros queremos aumentar aquí la dopamina para que la persona esté más motivada, esté más dispuesta a realizar esfuerzo físico, ejercicio, ir a trabajar, tomar decisiones importantes. ¿Qué es lo que le pasa a las personas que muchas veces tienen depresión? Ya no quieren tomar decisiones importantes, no quieren salir a la calle, no quieren relacionarse, ir a trabajar, hacer proyectos, estudiar. Decisiones importantes, como digo, porque en muchas ocasiones cuando vemos la etiqueta de abulia, por eso me gusta utilizar ese término, abulia, personas que tienen, depende de qué tipo de abulia, pero personas que han perdido la motivación por todo, no quieren ya tomar decisiones, muestran una alta pasividad, pero sobre todo decisiones importantes, ¿vale? No hablamos de comer o peinarse, que luego hay personas que cuando esa depresión no se trata se pueden ver también perjudicadas. Pero sobre todo me refiero a lo mejor el ir a hacer deporte, el ir a ver a tus padres, el quedar con tu pareja, el ir a trabajar, el intentar mejorar o desarrollar habilidades, el intentar estudiar, aprovechar tu tiempo libre, ese tipo de situaciones, el ir a tomarme algo con unos amigos para pasármelo bien y despejarme, se van perdiendo ya las ganas por hacer esas cosas, incluso la libido también se ve afectada, ¿vale? Menos apetito sexual. Este aumento de la serotonina nos hacía, os dije que anulaba un poquito la voluntad porque si ya estamos contentos y estamos satisfechos a nivel neuronal, vamos a decirlo, a nivel nervioso, ¿para qué queremos buscar placer? De ahí que se incentive la anedonia. Entonces, si yo aumento mucho la serotonina y tiro la dopamina por el suelo, pues la motivación cae, ¿de acuerdo? Y también se ve afectada la libido. La libido, sobre todo, se ve afectada tanto por el incremento de las dosis de serotonina que decae la dopamina como porque la serotonina aumenta el periodo refractario, es decir, entre eyaculación, entre orgasmo y orgasmo, aumenta el tiempo entre los mismos y además los antidepresivos inhiben ligeramente sobre todo la paroxetina y la flositina inhiben la óxido nítrico sintetasa, la liberación de óxido nítrico. Se va a ver mucho más afectado el hombre, ¿vale? que la mujer. Se va a ver mucho más afectado el hombre que necesita naturalmente que circule la sangre hacia el miembro viril para que pueda tener una erección consistente, una erección poderosa y mantenida. Si no, es imposible mantener un coito satisfactorio. Entonces, aquí es donde nos va a afectar también. ¿Qué hace el bupropión? Pues intenta mantener los niveles de dopamina un poquito más altos. Ya sabéis que sobre todo trabaja en el núcleo acumbens, pero también esta liberación de dopamina ligera, ligeramente, tampoco una pasada, pero sí ligeramente, también conseguirá llegar a la zona prefrontal del cerebro. Y ahí es donde vamos a conseguir potenciar el efecto del antidepresivo, sobre todo en dosis de 150 miligramos. Es más, el 30-40% de los pacientes que toman antidepresivos se ven beneficiados en la incorporación del bupropión siempre y cuando su antidepresivo, su inhibidor selectivo de la recatación de serotonina, pensar en citalopran, ecitalopran, flusetina, paroxetina, sertralina, pensar en esos, no está haciendo el efecto deseado o tengo algún efecto adverso que quiero contrarrestar, como en la pérdida de la libido, la pérdida de la motivación, y el bupropión ¿cuánto tiempo lo tengo que estar tomando? No de por vida, como digo, sigue el mismo régimen, 2, 3, 4 semanas para potenciar un poquito el antidepresivo y ahí interrumpimos el bupropión. También muchas veces lo que hacen los médicos es te dan el antidepresivo, te dan por ejemplo flusetina, no funciona, paroxetina, porque es un sustrato de la glucoproteína P y pueden ser que no lleguen al cerebro porque esta proteína lo retira del cuerpo y facilita su creación. Tomo flusetina, no va, paroxetina o viceversa, pues venga, con citalopran, me suena hacer siempre dos o tres cambios y si ya no funciona a lo mejor valoran la posibilidad de incorporar el bupropión. Sobre todo porque hay muchas personas que van, las personas que tienen problemas con el apetito sexual ven mucha mejora al incorporar bupropión. Uno de los efectos apersos que tiene el bupropión que tiene casi nulos es sobre todo el nerviosismo, la sequedad de boca y el dolor abdominal. Hay una gran base empírica en esto y es que hay personas que han confesado que al tomar bupropión dicen que si practicas ejercicio o intentas practicar a lo mejor entrenamiento, salir con la bici, hacer spinning, salir a correr, intentar estar, hacer ejercicio y moverte, dice que mejora muchísimo y se potencia bastante para reducir los síntomas de abstinencia que tiene el abandono del consumo de cigarrillos. Estudio en personas que consumen cigarrillos, lo han confesado. Si tomas bupropión y haces ejercicio a lo mejor intentas adherirte a un nuevo hobby, como digo, sobre todo salir en bici, spinning, salir a correr, jugar al pádel, lo que sea, no sé si porque estás más entretenido o más entretenida y no piensas tanto en el tabaco porque te relajas o por el desgaste físico que tienes al final que ya sabemos que regula muchísimo el entorno hormonal en todos los sentidos, sobre todo por la liberación de endorfinas. Bien, con el tema de antidepresivos hay poca evidencia. También hay que decir con el tema de antidepresivos que no hay una evidencia abismal, una evidencia aplastante que diga siempre que tomas antidepresivos toma bupropión si quieres que te funcione. Como digo, son casos que se valora, se tienen que valorar. Esto es porque muchos psiquiatras lo han probado y han visto mejoría utilizando bupropión. Con el tema de antidepresivos ya la cosa cambia. Si estamos tomando antidepresivos para el tratamiento de la esquizofrenia, el bupropión casi nunca te lo van a recomendar. Muy raro, rarísimo. Y dependiendo que antipsicótico porque con la clozapina está contraindicado por esa interacción que tiene con la vía del citocromo. Y si tomas clozapina y fumas por mucho peor porque el tabaco aumenta la concentración de clozapina en sangre y había que modular las dosis. También deciros que si no tienes esquizofrenia pero eres propenso o propensa a sufrir ataques epilépticos o convulsiones cuidado porque el bupropión reduce el umbral convulsivo. Y también estaría contraindicado. Por eso es importantísimo el diagnóstico que nos haga el facultativo cuando acudamos a consulta. Es la clave de todo porque si nos hace un mal diagnóstico vamos a tener problemas al tomar el medicamento. Me va a dar efectos adversos, no voy a poder soportar los efectos secundarios y no voy a poder obtener un efecto terapéutico deseable para mejorar mi calidad de vida. Entonces con el tema de antipsicóticos sí que es cierto que para algunos casos de ansiedad os acordáis que al principio del vídeo he dicho para el tratamiento de la ansiedad también, también por eso porque aumenta la concentración de dopamina y esto luego podría modular también la síntesis del GABA de manera positiva. Y además una ansiedad sobre todo ansiedad por ejemplo por realizar cosas o realizar acciones. A lo mejor te vas a... Dices joder es que tengo que ir a trabajar y no quiero mañana el lunes mañana tengo que ir a renovar el DNI las comisarías tengo que ir a la comisaría y no me gusta porque a lo mejor hace 15 años te detuvieron y te trae malos recuerdos y te pones muy nervioso excitado ese tipo de historias. A lo mejor para esas cosas si estás tomando antipsicótico para evitar esas crisis que normalmente se da que te apino lanza pino respiridona que en estos tres en principio no había interacciones con el bupropión pero hay que tener mucho ojo. En principio la evidencia es escasa y nula con el uso de antipsicóticos. Con el uso antidepresivo sí una gran base empírica pero con el uso de antipsicóticos no muy escasa apenas vais a ver resultados satisfactorios a no ser que como digo el médico o el facultativo tenga una gran experiencia al combinar a lo mejor siempre dosis muy bajas de que te apino respiridona y el bupropión y no usar por último decir no usar en casos de obesidad ¿vale? Sí que hay personas que utilizan el bupropión utilizan también el topamás o el topiramato utilizan incluso algunas otras feniletilamina la sibutramina o la fentermina que ya sé que están más indicadas para la obesidad mordida pero el bupropión no pero sí que hay personas que lo usan para este propósito es cierto que inhibe y reduce el apetito hay que decirlo hay que decirlo y se ha comprobado en ensayos que las personas que toman antidepresivos si aumentan de peso cuando les metes el bupropión para potenciar el tratamiento antidepresivo vuelven a perder el peso que habían que habían cogido ¿vale? así que como digo pero no lo utilicéis ¿vale? para estos casos no lo utilicéis porque no está aprobado para la FDA para el tratamiento de la obesidad bueno creo que hemos llevado bastante información sobre bupropión de todas maneras en el vídeo del tabaco de alternativas o tratamiento o todos los tratamientos disponibles para dejar de fumar también hable mucho del bupropión que es prácticamente para el que se le suele usar ¿vale? para dejar el tabaco se utiliza para esto principalmente el bupropión aunque esté catalogado como antidepresivo se lo utiliza para eso principalmente aunque luego hay una gran base empírica de que potencia la acción antidepresiva de los ISRS espero que os haya servido de ayuda de todas maneras dejaré la descripción una información muy interesante y muy buena para que podáis ver los estudios y los ensayos que hay detrás del bupropión en el caso de su combinación con antidepresivos y antipsicóticos echadle un vistazo para los que queráis ver la posibilidad o estéis tomando o estéis combinando los dos y quedaros un poquito más tranquilos o más tranquilas ¿vale? siempre a la descripción siempre a la descripción para profundizar vuestros conocimientos o sea toda la información que hay aquí ya está muy sintetizada bueno pues como siempre os mando un saludo muy fuerte muchísimas gracias dudas y sugerencias a través de la caja de comentarios y os espero en próximos vídeos adiós